¿Qué tal estáis? Saluditos, aquí somos 19, como nos encontramos en el modo carrera con el Arsenal, chicos, temporada número 2, capítulo número 16 Si no me equivoco, ya antes de empezar y como se ve, tendréis un enlace en la parte de su izquierda, pantalla que os pone capítulo anterior Que por si no lo he visto, os invito a que le echéis un ojo y atención, porque me acabo de fijar que en los fichajes más caros El Atlético de Madrid ha pagado 48 por Giovanni y 42 prácticamente por Silva, o sea, está forrado, ¿no? El Atlético de Madrid O sea, increíble, se acaba de gastar 83 millones y medio No, 90 casi, ¿no? No, se acaba de gastar unos 90 millones, bueno, increíble con el presupuesto que tienen algunos clubes, chicos Y ahora sí que sí, vamos a calendario, porque hoy lo que vamos a hacer va a ser el segundo de este partido de la FA Cup Que doy a entender que son dieciséisavos, pero me la juego contra William Athletic Creo que me equipo con el nuevo fichaje de Gareth Bale y Dybala va a poder ser la victoria Jugaremos contra Liverpool, simularemos el Stock City y jugaremos el último partido del vídeo de hoy, del capítulo Y que es contra el Chelsea, ese duro rival que nos sigue en la pelea por la Premier Así que, vamos a plantilla, armamos la alienación, que por cierto va a ser Dybala Vamos a poner a Royce fuera por Wilshere Venga, me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar mucho Vamos a sacar a Ospina, vamos a quitar a Varane por Laporte Debuchir por Chambers, sí, también, y por qué no, por qué no, por qué no guardamos este equipo Y atención, porque tenemos delantera, que Gareth Bale en alguna ocasión no descarto ponerlo de delantero-centro O sea, de ED en teoría Y a ver qué pasa, así que venga chicos, le damos un nuevo partido Calentando y a ver qué tal Bale y Dybala en su primer partido Aunque tengo muchas ganas de jugar contra Liverpool y probar a estos grandísimos jugadores Así que venga Calentando y arranca el partido chicos, somos visitantes, eso es lo negativo que tenemos Y atención, punto 6, tarjeta venía para Hoops, marca al señor Dybala, vámonos Titánico Dybala, esa joven promesa que hemos fichado con 80 de media Muy jovencito, recién llegado del palmero y lo marca el primero Y tarjeta roja para Wilshere, Wilshere me cago en ti Vale, entra Royce, sale Varane, entra Costín, no, entra Costín, entra Varane Y atención, aguantar, Hoops, vale, marca Royce y ya está Titánico Royce también, y atención que con un tío menos Acabamos de marcar otro gol, nos ponemos por delante, 0-2 Si me parece, en teoría, cada vez hemos salido clasificados Tu rendimiento, cambia el calendario, vale Encima me cambian el de Liverpool, en serio Y jugar sancionado, vale, ya Wilshere, tu rendimiento, vale Vale, vale, vale Vamos a calendario, no, esto no Eh, no, esto tampoco Eh, aquí sí, vale, perfecto Vamos a calendario porque, eh, vale What? Vamos a calendario porque me han cambiado un partido y no me han puesto ningún otro O sea, ¿le han cambiado por cambiar? Eh, yo no entiendo nada, pero bueno Vamos a pasar los días, eh, o sea Las horas, chicos, y atención porque ya que estamos en el periodo de fichaje Y estamos terminando, quiero comentaros una cosita Y es el hecho de que hay gente que se ha enfadado Porque no vendía a Salomon Rondon Os voy a explicar el por qué Por qué, lo veo una tontería que os habéis enfadado Debido a que, eh, no vendía a Salomon Rondon Porque había gente, había bastante gente de vosotros Que me decía que no lo vendiera porque le gustaba Y en el caso de Giovanni no ha ocurrido Nadie me ha dicho, por favor, quédate Giovanni Que me gusta mucho En cambio, con Salomon Rondon se ha pasado que había gente Oye, por favor, quédate Rondon, que me gusta Así que por el simple hecho de que hay gente que quiere que me quede Rondon Me he quedado Rondon y he decidido vender a Giovanni Que nadie me ha dicho que me lo quede Ya que los dos han recibido votos de venta Pero solo Rondon ha recibido votos de que quieren que se quede Espero no me he explicado en claridad, chicos Y de verdad no os enfadéis por esas cosas Porque no, no sé, no lo entiendo Y no pasa nada, ¿no? Al fin y al cabo lo hago por vosotros Sobre todo siempre mirando por vosotros Y en este caso Rondon se ha quedado por Porque me lo habéis pedido más de uno de vosotros Así que, ahora ya sé que sí Confirmo que voy a rechazar todas las ofertas Sea de quien sea Como si me viene por un jugador que me da 90.000 Me da igual, voy a rechazar todo Porque ahora ya no me da tiempo a fichar en ningún fichaje Y no tengo pensado hacer ningún fichaje más Y pues si se lesiona a un jugador, pues mira Nos puede salvar la vida Bueno, a Juventus se quiere hacer con todo mi equipo, ¿no? Ahí ha venido por Isco Ahora viene por Ramsey Ahí viene la oferta por Rondon del Porto No voy a vender a nadie más Ya todos se quedan en el club Ya todos van a acabar la temporada Ya todos van a finalizar este modo carrera Joder Ojito a Manchester City Negocia con el Real Madrid por James Rodríguez Pero me da que a mí no se va a dar No le va a dar tiempo a hacerse Y atención porque somos el fichaje más caro Puede ser que sí Y ahí está Somos el fichaje más caro de la Premier, chicos El primer fichaje es mira con 16.000 Perfecto, y venga Una vez terminado Pasamos los días Vamos a jugar contra el Stop City Y luego ya veremos Porque es que no hay rival ni nada En serio, ahora lo voy a mirar otra vez Pero... Vamos a las noticias Cambio de calendario El Newcastle Bu, 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 bu Están cambiando muchas cosas, eh Otro cambio de calendario Primero el torneo Y rueda de prensa Vamos a elogiar al equipo Que no me fío, no me fío Vale, perfecto Elogiamos al equipo Y a ver ¿Qué han pedido por aquí? Podemos revisar mi salario Vale, vamos con De Bruyne Vamos con De Bruyne A sus salarios Me parece la segunda subida que nos pide No, es la primera, ¿no? En la... Me cago en todo ¡Que me he equivocado! ¡Me cago en la leche! Le da la X sin querer ir al triángulo Pero bueno, ya no la rechazará Y le volveremos a enviar otra Y vamos a calendario un momento Antes de empezar Y atención porque nos ha tocado Ya rival de octavos Que es el Newcastle Así que haremos lo dicho Hasta aquí Y el próximo capítulo Será octavos de la Champions Y octavos de la FA Cup Y ya en el próximo O sea, el siguiente no El otro Tenemos la final, chicos Que por cierto Aumentaros, decirme En comentarios Si la queréis en 2.0 Querría saber si os hace Si os molaría tenerla en 2.0 Como ya hemos hecho muchas De la temporada pasada Así que Yo encantado y lo dejo Y venga, ahora sé que sí Vamos a hacer una partida Arreglar yo mismo el problema Porque ¿Qué ha pasado? Vale, Wilshere Se ha destrozado a la media Va a salir Royce Va a subir aquí arriba El señor Silva Vamos a entrar Chamberlain por De Bruyne De Bruyne va a descansar Va a ir Griezmann por Bale Vamos a dejar a Dybala Rondón Entra por Dybala No, vamos a dejar No, si va a entrar Rondón Así luego Dybala Sacamos a Dybala y a Bale Que quiero probar los dos Jugadores Van a entrar Ter Stegen Y va a entrar el señor Chambers Atención porque ha subido De media De Bruyne Ha subido de media De 86 De Bruyne Ojito, eh Madre mía Cómo va el equipo Vámonos Hacía tiempo que no subía de media Ya un jugador Me parece que De Bruyne Subió de 85 Pero luego ya no subió Y por fin ha subido de media 86 Vámonos Arranca el partido Dentro de nada Domingo 7 de febrero de 2016 Una y media Y arranca el partido Locales somos nosotros Así que espero ganar Porque somos locales Vale, va Griezmann Rondón Isco Royce Chamberlain Ramsey Alba Koscien Y la Port Chambers Y Ter Stegen Confío en vosotros Atención Tarjeta amarilla Para Cameron En el minuto 35 Y marca el señor Griezmann Nuestro titán Uno de los grandísimos fichajes Y marca un doblete Al poco tiempo Marca el 2 a 0 Señor Griezmann Vámonos Tarjeta amarilla para Ramsey 57 A puntito de finalizar el partido 80 85 Y 90 Solo una tarjeta Doblete de Griezmann Ninguna división ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Estamos ahí Con un partido menos Tenemos un partido menos Le sacamos 5 puntos Al Chelsea Y luego jugaremos contra él O sea Podemos sentenciar O casi sentenciar La Premier ahora mismo Porque si luego no pinchamos Pues Estará muy bien Y jugador de sanción Vale Fin de sanción Vale Y jugador con sanción Vale Han sancionado a Ramsey Porque ya tiene una tarjeta amarilla Y la saca otra Y por acumulación La han sancionado Pero bueno No pasa nada Elogiamos al equipo Jugará el señor Wilshere Así que Wilshere Te toca entrar en acción Y tener un buen partido La verdad Así que ya puedes Tener un buen partido Y vamos a colocarle En acción que ya toca Que es Vamos a sacar a Varane Vamos a sacar a Gareth Bale Por aquí No Vamos a hacer una cosa Que va a ser La siguiente Vamos a probar En el primer partido Que jugamos con Bale A Bale de delantero centro Junto con Dybala Vamos a descanso Al señor Griezmann Y al señor Rondón Y vamos a sacar a Debuchy O bueno Ahora veremos que más Pero quiero probar Esos dos titánicos Nuevos fichajes Delantero centro A ver que tal nos van Así que venga Pasamos los dos días Únicamente dos días Y luego dos días más Para el Chelsea Eso me preocupa Pero bueno Es lo que ha tocado chicos Y ya veremos Aquí le damos descanso Luego Así que nada Confirmamos Lo que está puesto chicos Le damos a jugar partido Y venga A por el Liverpool Que es un partido importante Que ganar Me parece que va séptimo O lo que sea Nos dejamos a ver Que en posición va Si lo sabemos Y casi 5 minutos Lluvioso En ese estadio Le damos a jugar partido chicos Y a por el Liverpool Y a por el liderato Claro Vamos allá Y ahí lo tenemos chicos Estamos en casi también El estadio Arsenal Versus Liverpool Fobre Club Chicos Y atención Porque vamos a ver En qué posición Vamos a dejar La tablita de clasificación En teoría va a salir Y ahí lo tenemos Porque va octavo Va octavo también Con un partido menos Que le falta un partido Así que se puede poner Por delante de Newcastle O igualando Cerca de Del que va En séptima posición O en sexta posición Así que Vamos a ver Qué tal nos va Vamos a dejar La alineación A ver qué alineación Tiene este Liverpool A ver si ha cambiado Algún fichaje Pero me parece que no Porque no se ha escuchado Ningún fichaje Del Liverpool Así que No espero nada Del otro mundo Y veremos Veremos qué tal Ahí está Godín Vale Si acaban de incorporar A Godín Godín Si no recuerdo mal No estaba Y habrá fichado Ahora mismo Este mercado invernal Y ahí tenemos Nuestra alineación Que es El señor del Stegen Champions Van Aikostini Alba Wilshere De Bruno Marco Reus Isco Gareth Bale Y Dybala Y ahí de recambio Griezmann y Rondón Que posiblemente salga Uno de ellos O incluso los dos Ya veremos Que hacemos chicos Y por parte De Liverpool Vamos a ver Qué alineación Tienen Porque Ahí tenemos A John Johnson Lover Skræltel Godín Que juega lateral Me parece No juega una defensa De 5 Dios Moreno Allen Henderson Sterling Sturridge Ciccontiño Balotelli De suplende Bueno 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 Porque esto me preocupa Tiene una defensa De 5 chicos Mucho cuidado Porque para penetrar Esa defensa de 5 Va a ser chungo Pero vamos A por todas A puntito de arrancar el partido Sacamos nosotros Gareth Bale El señor Dybala Primer estrena de los jugadores Desde que los utilizamos nosotros Aunque Dybala ya se ha estrenado Y a por todas chicos Con la filosofía de siempre Ya lo sabéis Vamos a ver qué tal Dybala Vamos allá Dybala Vamos allá Dybala Vale ojito eh Ojito porque está muy cerca Atención Balón ahí va Que vale a pegar Le va a pegar Y paró Stegen Y sacamos Sacamos balón Sacamos balón Vale Rodis Vale Rodis Sácala Sácala vale Balón para Dybala Vamos Dybala Ey 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 ¿Y esa falta? El Liverpool ha recuperado el cuero ¿Y esa falta? Bueno 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 Abrimos para allí Abrimos ahí para Sino Roy Sí vámonos Puede ser ocasión Centramos Garepel de cabeza No va a llegar Dybala no recibirá de milagro Y primera ocasión Bueno Primer intento de ocasión Mejor dicho Vale abrimos para De Bruyne De Bruyne abre para Dybala Dybala deja pasar por debajo Las piernas Dybala 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 hace el recorte Dybala Dybala Le va a pegar No llegará nadie Madre mía increíble Vamos Roy Vámonos Vamos Vamos Roy Vamos Roy Vamos Roy Vamos Roy Madre mía Madre mía Cuántos defensas Tío Cuántos defensas Cuántos defensas Vamos Roy Madre mía Qué mal chutó Roy Tío Qué mal ha chutado Roy Chicos Y posiblemente Estamos viendo Muy pero que muy Pero que muy Pocas ocasiones Posiblemente haya puesto Algunas En plan de que casi Remato Porque es que Madre mía No hay ocasiones O sea Esa defensa de 5 Que hemos comentado nada más Empezar el partido Se está anotando Madre mía Madre mía Se está anotando Atención Atención porque ahora llegan ellos Ahora llegan ellos Ojo al centro Vamos Stegen ahí atento Vale Sacamos 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 La tiramos para arriba Vámonos Vámonos Tío Corres un huevo Corres un huevo Corres un huevo Vale Ojo al centro De Bruyne la sacará Vale Puede ser una de las últimas Abrimos ahí Para Dybala Ya que está aquí La defensa de 3 Se va de 1 Vámonos Se va de otro Vamos Dybala Vamos Dybala Vamos Dybala Sí Vámonos Y el señor Dybala Que se saca de la nada Una jugadita Se dribla a dos de los centrales Los que tenía que driblarse Y llega a la portería Engaña al porteo Y marca Dybala Vámonos Marcamos el primero Muy pocas ocasiones Pero finalmente 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 Dybala Se ha puesto el traje Del superhéroe Del arsenal Y hemos marcado El 1-0 Sí señor Ojito a la defensa De 5 1, 2, 3, 4 y 5 Y hemos conseguido marcar Porque nos hemos ido De 2 Nos hemos ido De 2 Y porque es rápido Dybala Que si no Apáguenos Primero golito Dybala Y ahora vamos a intentar Que Gareth Bale De cara a la segunda parte Chicos Se invente alguna jugada También Y marca algún gol Porque atención Uff Ahí hay esa presión Vale Final de la primera parte Chicos Final 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 Y atención Porque vamos con ese 1-0 Muy pocas Pero que muy pocas ocasiones Prácticamente ellos han tirado Un tiro a puerta Pone 0 tiros a puerta Y marca un gol O sea No hagáis caso nunca A datos del partido Porque miente Miente Como que ningún tiro a puerta Si ha marcado un gol Entonces Que he marcado sin marcar O sea Increíble Pero bueno De momento Ya hemos encontrado un poco el hueco A ver si ahora se abren un poquito más Aunque tenga esa defensa de 5 Y vamos a por la segunda parte Entra si tienen que abrir Para empatar el partido E intentarlo ganar Y nosotros vamos a aprovechar más Y de hecho Me la voy a jugar chicos Y vamos a poner Ultra Ofensiva Ultra ofensiva Me voy a ir a por todas Atacar a saco Aunque vaya 1-0 Aunque me empaten Me da igual Ahí está Balón para Gareth Bale 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 Madre mía Que paradón Madre mía Que paradón Recibe de Bruin De Bruin De Bruin De Bruin Pégale Y córner Madre mía Que paradón Menudo que acaban A pegar el señor Gareth Bale Chicos Y menuda parada De Mignolet Me parece que la portería Atención Para que demos un córner Vamos a centrar Madre mía tío Te han dejado solo Winsher Te han dejado solo Y rematas A una paloma Ojo 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 Rematada Va a hacer No Se pasó con el centro Se pasó con el centro Me tendría que ser una oportunidad Tapamos Tapamos ¿Qué cuño? Tapamos Y la sacará Stegin Se ha pitado ahí Porque se ha quedado parado Chicos Tienen un córner a favor Y mucho cuidado Mucho cuidado Al córner No nos fiemos No nos fiemos No nos fiemos Yo no me fío Vamos a despejar Steggen 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 Saca rápido para Bale Saca rápido para Bale Vete tú tío Vete 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 Quiero No puede ser No puedo No me lo puedo creer El gol Más tonto De la historia El gol más tonto Hace poco me parece Que también vivimos Un gol muy tonto Pero este ha sido Un peor O sea Por favor Por favor Por favor La repetición O sea Le he sacado Le ha pegado Y se ha metido ¿No? Buah Increíble Increíble Es que lo tengo que ver Por repetición Lo tengo que ver Por repetición ¿Qué coño ¿Qué gol ha sido ese? ¿En serio? What? Se ha salido El Jordi Alba Le ha pegado Y le ha dado A la cabeza De Godín Y se ha metido Pues muy bien Muy bien Y encima Se lesiona Jordi Alba Perfecto Perfecto Todo Todo muy perfecto Muchas gracias Increíble Increíble Tío Increíble Suéltame Vamos Bale Vamos Bale Vamos Bale Vamos Bale Si señor Bale Ahora si joder Ahora si joder Vámonos Bale Si yo sé tu potencial Tío Tu velocidad Y todo joder Si señor Se hace la jugada Acaba driblando A los jugadores Chicos Ahí veis el último Regate Esa clavada Y fusilamos Al portero Jones Que acabo de ver Primer golito De Gareth Bale Dorsal número 8 Abarcado en el 88 Puede ser una señal Puede ser una señal Y vámonos Joder Vámonos Y encima robamos balón Robamos balón Aquí con Isco Robamos aquí con Isco Abrimos para Ibala Vamos allá Vamos allá Que puede ser otra ocasión Puede ser otra ocasión Ojo al recorte La tira para atrás Isco de primeras Madre mía Isco que mal ha chutado Por Dios Vale y el otro Bueno menos mal Menos mal Vale Sigue viva Sigue y va Balón para De Bruin De Bruna y Abrey Madre mía Vale Final del partido Y acabamos ganando Con 2 a 1 Dos goles de los estrenados Y atención Porque el equipo Que mejor me ha defendido El Liverpool Posiblemente hemos tenido Muy pocas ocasiones Habéis visto poquitas ocasiones No lo sé Ya me lo montaré Para que veáis unas cuantas Pero Poca cosa Eh chicos Poca cosa Encima nos hemos llegado A la edición de Jordi Alba Y han metido un gol Tontísimo Pero finalmente Gareth Bale ha solucionado El partido ahí Azurando al final Y atención Porque esto me da mucho miedo Ocho semanas Me cago en todo Lo cagado O sea Se pierde la final De la capital Juan chicos Ocho semanas Eh Madre mía Pero bueno Y encima Ahora contra el Chelsea O sea Tócate los huevos Tócate los huevos Tócate los huevos Tío Pero bueno Adelantamos dos días Oferta rechazada Tranquila Que te volverás a hacer otra oferta Me he equivocado El Bruyne Y atención chicos Porque vamos contra el Chelsea Vamos contra el Chelsea Y vamos con todo Contra el Chelsea Vamos a hacer cambios Que va a ser de Bruyne Vamos a ponerlo por acá Eh Va a salir Griezmann Va a salir Rondón Ahora bien Tenemos varios cambios Madre mía Es que están muy petados Vale Va a salir el señor Ramsey Eh Va a salir de Bucci De Bucci De jugar de la tele izquierda No Pero Chambers sí Dime que no Tampoco tío En serio Tengo que poner a Monreal Vamos a poner a Monreal En serio De que poner a Monreal Pues venga Vamos a poner a Monreal Que le echen Vamos a jugar con Monreal Chicos Ponemos a Monreal Confiamos en Monreal Y ahora nos queda Una maldita duda Y es Laporte Por Koscieli Y Royce Está muy petado Royce está muy petado Y hay que poner a otro Que va a ser Silva Y diréis ¿En serio va a sacar ese equipo Contra el Chelsea? En serio En serio chicos Me la voy a jugar Con este equipo Contra el Chelsea De José Mourinho O si sigue estado José Mourinho Se sabe Y atención Porque estamos 55 puntos Ellos 63 Nosotros Estamos a 8 puntos Así que no puedo permitir El lujo de perder Por eso saco esas Por eso saco esos jugadores Y venga chicos A por todas Realmente voy a ir a por la victoria A meter lo máximo goles posible Como hicimos en nuestro campo Y nada Que tenga que pasar Que tenga que pasar Clásico 5 minutos nublado En Stanford Bridge Vamos A por los Blues chicos A ganar a los Blues Y a ponernos a más de 10 puntos Ya ahí lo tenemos chicos Stanford Bridge Territorio enemigo Pero no tengo ningún tipo de miedo chicos Vámonos Este equipo Realmente nos tiene manía Nos tiene ganas Porque lo eliminemos La temporada pasada Tanto en la Capital One Como en la Champions Y le ganemos la Liga O sea la Premier Así que nos tiene muchas ganas Y el Chelsea El Chelsea Se puede decir que somos Su equipo Nos odia Nos odia Nos odia a muerte chicos Porque lo hemos ganado En los últimos enfrentamientos Y hoy va a querer cambiar Eso Hoy va a querer cambiar eso Ganando Pero me da igual Porque si me ganan Nosotros Tenemos aún Estaríamos aún Con la ventaja De 10 puntos Así que Ningún tipo de miedo Vamos a jugar bien Tenemos a De Bruyne Tenemos a Bale Tenemos a Rondón Tenemos a Griezmann Parece que no Pero Tenemos un equipazo en campo Aunque no esté Marco Reus ahora Sin tener a Marco Reus en campo Sin tener a Isco Tenemos un auténtico equipazo Y ellos Tienen a Che Kivanovic Kari Martínez Felipe Lui Ramírez Mati William Hazard Oscar Y Costa Hojita Hazard Costa y compañía chicos Y nosotros Vamos con todo Ahí vamos con todo Ahí tenemos nuestra nación En el señor Ter Stegen De Bucci Varán Lapormon Real Ramsey Bale Silva De Bruyne Rondón Y Griezmann El pichichi De la premia chicos Equipazo Hemos sacado A ver realmente Ahora no estoy dando cuenta Y aunque tengamos en En suplente O sea En los que están en el banquillo A esos titánicos Como son Royce Scorsley Corcelino y compañía Madre mía Que equipo Hay en campo El chico Ahora se que sí Adelantamos Che En portería No está Courtois A ver que tal Con Che Sacamos nosotros Arranca el partido Con la filosofía Y siempre A ver si Oh Vuelve a marcar El señor Bale Y está tranquilos que luego En la segunda parte ya saldrá Royce Dybala y compañía Y atención porque primera ocasión Primera ocasión, primera ocasión, primera ocasión Uh, uh, uh Uh, uh, uh Como empezamos, eh, como empezamos Como empezamos Y lo dicho, tranquilos que en la segunda parte ya saldrá Royce Y compañía posiblemente, también depende de como vayamos el partido Así que venga ahora por todas Roban el balón, pero tranquilidad porque ya hemos llegado una vez Balón para Rondón, Rondón que se va Rondón que se va, Rondón que se va Tú solo Rondón, tú solo Rondón Tú solo Rondón Tú solo Rondón Y ahí está el señor Rondón Que marca al primero Antes ha chutado, no ha conseguido marcar Y ahora sí que sí, se ha marchado un rival Los ha aguantado Con el cuerpo, minuto nueve Marcamos al Chelsea 0 a 1, ganamos Y madre mía, eh, con lo que me costaba antes el Chelsea Y ahora ya que me cuesta menos Y con lo que me ha costado antes el Liverpool, por ejemplo Porque eso sí que se nota Si el Chelsea tuvo una defensa de 5 Madre mía, eh O sea, apague, vámonos Cuidado Pero no es así Marcamos el primero 0 a 1 Ahora va a tener que echarse arriba Por cojones Y vamos a aprovechar eso, chicos Vámonos Empezamos Perfectos Vale Ojito 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 a William Ojito a William Que quiere hacer el centro Bueno, 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 bueno Se ha metido aquí dentro Uh, para donde estén Pero fuera de juego Para donde estén Pero fuera de juego Ahí vemos como Scar se retira Rayado Y ojito a su ocasión Pero bueno No cuenta tanto Vale, ojo que están acercando Ojo que se están acercando Ahora sí Nos tiramos No Me cago en todo La cagada que acabo de hacer Me he tirado Y encima nos saca a Roja, tío La cagada que acabamos de hacer, chicos Minuto 38 El penalti que acabo de cometer Con el señor de Gucci Penalti a favor suyo Nos puede empatar Y tenemos un jugador menos en campo, eh La podemos haber cagado ahí La podemos haber cagado bastante Vale Concentración máxima Ter Stegen en portería Minuto 40 No hemos tenido muchas ocasiones Entre el Después de nuestro gol No ha habido muchas Y vamos a ver Hazard en portería El señor Ter Stegen Vamos a ver Y me tiro para el lado ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué paradón de Ter Stegen! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Me da igual perder el balón ¡Sí, señor! Ter Stegen y ojito, eh Ojito porque ahora está rabiado aquí Hazard Está rabiado aquí a tope Bueno, bueno, bueno Van a crear ocasión Fuera de juego Bien Vámonos ¡Qué bien, Bale! ¡Qué bien, Bale! ¡Qué bien, Bale! ¡Fusila! ¡Madre mía, Griezmann! ¡Madre mía! ¡Oh, tío! ¡Menudo paradón! ¡Pero qué bien, Gareth Bale, chicos! ¡Vámonos! ¡Cómo dribló! ¡Cómo llega a chutar Y luego el remate, Griezmann Porque le pilló un poquito floja ¡Vámonos! ¡Oh, lo ha dejado continuar! ¡Le pilló un poquito flojo el balón a Griezmann! ¡Pey la paró, cheque! Aquí tenemos ocasión Pero no ha dejado más El árbitro final De la primera parte En Stanford Beach 0 a 1 Y bueno Bueno, bueno No está nada mal Ha habido pocas ocasiones Realmente al final Ha habido pocas ocasiones Y ahí tenemos la expulsión Que va A provocar Que No, no va a provocar nada Voy a confiar en Varane En su velocidad Y de momento No va a provocar nada Pero depende cómo Tenemos que hacer cambios De Koscielny Que está más veloz que Varane Ahora mismo Porque está más recuperado Y quitar a Ramsey Y meter al lateral derecho Como va a ser Chambers O sea Ya veremos Ya veremos lo que hacemos Por el momento Voy a mantener la alineación Y ahora sacaremos cambios Ya de cara a la segunda parte Así que Arranca a la segunda parte Sacan ellos Entra Fabregas Por ser O sea, los cabrones Quieren aprovechar, chicos Y a por todas A por todas A por todas Y Stegen titánico, eh Que se me había olvidado Stegen titánico Ese paradón a Hazard, eh Chicos, que Hazard Fijaros cuando estéis en el FIFA jugando Y cuando os toque tirar un penalti Mirad cuánto de penalti tiene El señor Hazard Miradlo, miradlo Bueno, bueno, bueno Uff Miradlo porque os quedaréis flipados Y atención porque se nota, eh Se nota La vaca de un jugador en el campo Contra el Chelsea Se nota bastante Vamos a despejar Uff Madre mía, vamos Silva, 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 Silva Llega, 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 llega No llegará Stegen, Stegen, Stegen Rondón de primeras Abre ahí para De Bruyne De Bruyne para Griezmann Y Griezmann Vámonos Vámonos Haztela Haztela Qué bien Haztela Acaba Tío, falta Pita algo Menos mal Menos mal que ha pitado algo Menos mal Y como se ha faltado contra mí Le pego ya, eh Tarjeta roja Sí, señor Sí, señor Sí, señor Vámonos No sé por qué Siempre que juego un partido Me sacan una roja Luego se la sacan al rival Vámonos Realmente Creo Vamos a poner la repetición Un momento chicos Un momento de nada Creo que le ha sacado roja Porque es el último jugador Me ha hecho falta Era el último jugador Ahí veis como no va a llegar nadie más Está solo ante la portería Y veis como se ha convertido en el último jugador Y me hace falta roja Ahora estamos empatados Puede cambiar todo mucho Y Gareth Bale para tirar la falta Podemos tener el primer gol de Gareth Bale De falta, chicos Podemos tener el primer gol de Gareth Bale De falta Un poquito flojo No pasa nada Ahí va el balón de Bale Uff Qué bien tirado Pero paradón No llegará Sí, 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 sí 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 No, tío No No ha llegado ¿Por qué se me ha ocurrido girar, tío? Tendría que haber chutado de primeras Por Dios Tíasela Vámonos Vámonos a la contra Vámonos a la contra Vámonos, Bale Qué bien, Bale Qué bien, Bale Fusila tú Increíble Se acaba de meter en medio El señor de Bruin de Michute Pero sé que es tonto Se lo hace Tenía el segundo Tenía el segundo Ahora por Rayo Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Porque Va fuera de Bruin Entra Isco Van tras Royce Y vamos a dejarlo Pero de pronto así Madre mía, tío Madre mía El señor de Bruin, tío Cómo se le ocurre meterse en medio Lesión de Diego Costa, eh Vale, recibe Royce Royce Vamos Royce Se va 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 Royce Ya está Ya está Ya está Ya está Royce Llega, si, vamonos No he querido pasarla, esta vez he dicho Voy a chutar Marca el señor Marco Reus 0-2 y ya está sentenciado Yo sé que ya está Sentenciado el partido, minuto 77 Aparte de por el tiempo, porque Se nota que ahora somos realmente Un equipo que si nos inventamos Él y yo, con los mismos jugadores Yo soy superior chicos Somos superiores a ellos, ellos lo saben Nosotros lo sabemos Y eso conlleva a que Marcamos el 0-2 Que hagan lo que hagan, no tienen solución Y vamos a ganar a este Chelsea De nuevo chicos, y jamás Se podrá decir, oye nos han ganado Nos han quitado la copa, no se podrán quitar la espina clavada Y ojita, nos va ahora, porque casi nos marca un golazo Bueno el pase ahí que ha hecho Vamos ahí, nos tiramos, no puede ser Drop va, drop va, drop va, abre balón para Hazard Hazard solo, Ter Stegen Salió muy bien ocasión Pero no va ni siquiera a puerta Sacamos y vámonos Que bien Royce Es titánico este tío, es titánico Es titánico, pégale a ella Madre mía, para donde check chicos Pero que bueno el Marco Royce Que bueno el Marco Royce Ahí se hace que a un jugador, este quien es No me vale, va a hacer un centro Y la va a coger check Y ahí está chicos, final Del parretido, nos ponemos a 11 puntos del Segundo Increíble, increíble La diferencia que nos hagamos al segundo chicos No es como la temporada pasada que nos costó llegarmente real Llegar al liderato y finalmente Ganarlo y conseguir estar Como primeros y ganar En la primera, en este caso desde el principio O casi al principio de temporada estamos líderes chicos Y nadie nos va a arrebatar Ese trono Porque ahora mismo partimos Con nada más y nada menos que 11 puntos, eh Tenemos que perder 3 partidos Y podemos perder ese lujo de empatar uno O bueno 3 partidos, 3 partidos Elogiamos al Arsenal chicos Y por aquí lo vamos dejando Estancionado de un partido Para el lesionado, que dices Pero tío Pero tío Que está pasando con mi equipo Porque se lesionan todos No me lo puedo creer Pero bueno, ahora hace los cambios Vamos a dejar preparado para el próximo Partido Que va a ser Esta alineación que ya estáis viendo Vamos a poner a Bayley del ante el centro otra vez Y vamos a sacar a el señor Dybala Vamos a sacar a Chambers por Debuchy No, por Varane No, perdón A Kostini A Kostini por Varane Ponemos aquí a Kostini Aquí a la por Debuchy Va a entrar a Chambers por Debuchy Y se va abajo Varane Por Wilshere Que por cierto Jordi Alba Espero que se recupere pronto Aunque antes se recuperara Varane Chicos Ahora sí que sí Por aquí Lo vamos a ir dejando Atención Porque hoy Se puede decir que ha salido un día Perfectillo Porque hemos ganado todos los partidos Así que mejor que mejor chicos Sí, nada más Ahora sí que sí De cara al próximo partido Jugaremos contra En los octavos El primer partido de octavos Que por cierto El próximo tenemos La La El mes siguiente Así que No tardarán En llegar Esperemos pasar a cuartos Chicos Contra el Milan Y los octavos De la FAQ Contra el Newcastle Contra el Newcastle Así que nada más chicos Para los encantados Si os ha hecho Gracias muchísimo Si compartís Hace millones Un placer Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito Chaito